Mañana es el pobre de mí, ¿sabías? Es verdad, mañana se acaban las siestas, bueno, las no fiestas Mañana, mañana es el pobre de mí, sí ¿Y? Hombre, que es un día importante, mañana ¿Y te vas a poner triste por eso? Porque es un día triste, claro Mañana, sí A tú esto no lo entiendes porque tú no eres pamplonesa Pero pamplones mañana es un día muy duro Ay, madre mía No, no, es así Mañana es un mal día Limándote las uñas ¿Qué quieres que haga? Hombre, te estoy contando lo mal que lo estoy pasando yo Porque mañana es un día muy triste para los pamploneses Y tú estás limándote las uñas como si te importara un pito Hombre, me importa relativamente No, no te importa nada, yo lo estoy pasando muy mal Y tú ahí limándote las uñas Como si no pasara nada, como si no fuera grave Claro, es que es importante No sé, no logro hacerte lo entender Pero mañana es un día muy importante Para los pamploneses, porque el pobre de mí significa Que se acaban las fiestas Se acaban, ya no nos queda más que le cerro la viabesa Están prácticamente acabadas Pero no solo eso También significa que queda un día menos Para las del año que viene ¿Entiendes? Falta menos Por eso es tan importante para nosotros ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Que te estoy explicando lo que significa Es importantísimo Es importantísimo Por eso estoy triste, joder Mañana hago el día ¿De veras lo que te estoy diciendo? Porque es importante mañana Claro Claro Mira, tengo aquí mi vela Tengo aquí mi vela para celebrarlo Bueno, vale ¿Eh? Me voy Me voy a dormir Que mañana tengo que trabajar ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Pero que va a acabar esto? ¿Que acaban los sanfermines? ¿Pero que va a acabar esto?